Microondas Comercial Amana, cuenta con niveles de temperatura para la cocción de cada tipo de alimento. Además tenemos un menú programable de hasta 9 memorias. Así es, hasta 9 memorias que sirve para toda variedad de comida y darle a tus clientes una atención rápida y eficaz. Todo gracias a Cooper Chef. Contáctanos ahora.